Hola, bienvenidos a una nueva edición del Magazine Sirvo a mi País, en el que les contamos las noticias más destacadas de la semana. Hoy los saludamos desde el Hotel Tequendama, desde donde Función Pública está presentando la guía de formalización laboral del sector público en Colombia. Función Pública como cabeza del sector y en armonía con las funciones del Gobierno Nacional, elaboró el Programa para la Formalización Laboral Gradual y Sistemática del Empleo Público en Equidad, con criterios meritocráticos y con vocación de permanencia. Esto con el fin de dignificar el trabajo en nación y territorio, a través de la racionalización de contratos por prestación de servicios con servidores públicos orientados hacia la productividad social en un estado abierto. Esto es lo que dice el Director de Función Pública, César Augusto Manrico. El Plan de Formalización es una propuesta de política pública del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, que tiene como objetivo formalizar 700 mil empleos públicos en el país. Se va a adelantar a través de los mecanismos establecidos por la ley, entre otras posibilidades, las plantas temporales en equidad, con vocación de permanencia y su selección se hará a través de métodos meritocráticos. Esta apuesta tiene el apoyo y el concurso de todas las entidades del Estado, de los órganos de control y además dándole cumplimiento a un mandato constitucional. Pueblos indígenas amazónicos recibieron capacitación administrativa, técnica y financiera y función pública participó en el proceso. Hoy en 15 Segundos con Pili nos acompaña Mariela Garzón para contarnos más al respecto. ¿Cómo se ven beneficiados los pueblos amazónicos con este programa de capacitación? La idea es que se reconozca el funcionamiento del modelo integrado de planeación y gestión en las entidades del Estado y adicionalmente que sean ellos mismos quienes determinen si algunos elementos del modelo son pertinentes para el mejoramiento de sus estructuras organizativas. ¿Qué otras entidades públicas u organizaciones participan en este programa de fortalecimiento? En acompañamiento de la Escuela Superior de Administración Pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hemos trabajado de la mano con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. ¿En qué consiste la segunda fase de implementación del programa? Serán ellos quienes determinen si el modelo les puede aportar algo a sus formas de gobierno, lo cual puede desencadenar también, por qué no, en propuestas que ellos hagan para fortalecer y mejorar sus propias estructuras organizativas. Función Pública destacó sus principales logros en los primeros 100 días del Gobierno del Cambio. Hoy en La Cosa Pública les tenemos todo al respecto. Estos son los avances de función pública en los primeros 100 días del Gobierno del Cambio. 1. Lideramos la conformación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. 2. Fortalecimos la relación del Estado con la ciudadanía a través de las estrategias en nación y territorio. 3. Diseñamos instrumentos de asistencia técnica conjunta con Minjusticia y MinTIC. 4. Hicimos alianza con el programa ProPaz II, que apoyará la construcción de paz en el territorio. 5. Fortalecimos el sector función pública que modernizará el empleo público. 6. Ayudamos al ahorro de $12.000 millones de pesos por simplificación y reducción de trámites. 7. Elaboramos el plan de trabajo para la formalización del empleo público. 8. Creamos el Banco de Hojas de Vida de Jefes de Control Interno. 9. Finalizamos la evaluación institucional de la política de empleo público en alianza con el DNP. 10. Lideramos la aplicación del Marco Nacional de Cualificaciones. 11. Consolidamos la décima convocatoria del programa Estado Joven. Todas estas iniciativas son en pro de la justicia social, justicia económica y justicia ambiental, que tiene como objetivo el Gobierno del Cambio para alcanzar la paz total. Para más información visita www.funcionpublica.gov.co Esto fue todo, nos vemos la próxima semana con más noticias en el magazine Sirvo a mi País. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!